Ford sigue apostando por las pick-ups de alto rendimiento y extiende su línea de modelos Ford Performance con la nueva Ranger Raptor, una de las camionetas doble cabina con platón más espectaculares que actualmente disponibles en su segmento. Esta versión recibe una serie de cambios y adecuaciones para ofrecer un mejor desempeño off-road, además de una pinta mucho más intimidante. Pero ojo, no viene a reemplazar la F-150 Raptor, ni mucho menos a competir con ella, es otro segmento muy diferente. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a ver la prueba a fondo que le hicimos a la nueva Ranger Raptor, una pick-up única y diferente. Como les comenté en un principio, la nueva Ranger Raptor es una plataforma de menor tamaño que la F-150 Raptor y no se trata de una camioneta con stickers y accesorios, sino de un verdadero trabajo de ingeniería que no tiene muchas semejanzas con el resto de versiones que han tenido mucho éxito en nuestra región. A primera vista, la Ranger Raptor se destaca sobre cualquier otra pick-up por su robusta estampa y porque la parrilla en color negro está el emblema de Ford grande en la mitad. Además, esta versión cuenta con faros full LED, luces diurnas LED, las exploradoras también son LED y en la parte baja del bumper cuenta con dos ganchos de recuperación. El diseño del bumper es más alto y trae protector en los bajos, que es menos voluminoso que en otras versiones, con el fin de mejorar el ángulo de ataque. Pasando a la vista lateral, los pasos de ruedas son más musculosos y los guardabarros son más anchos. Esto permitió acomodar unos rines negros de 17 pulgadas con llantas BF Goodrich All Terrain en medidas 2.85-70, con tacos para mejorar el agarre fuera del asfalto. Por supuesto, no pueden faltar los estribos, que son reforzados con diseño mucho más todoterreno, con el emblema de Raptor y en la parte de atrás, en el platón, está el sticker o calcomanía con un diseño especial de Raptor. En la parte trasera se destacan los emblemas en color negro, la continuación del sticker y un bumper recortado para mejorar el ángulo de salida, el cual también incorpora ganchos de arrastre. Atrás, los stops son normales, no son en LED, pero si tiene algo interesante es que la compuerta tiene un sistema de amortiguación para poderla abrir fácilmente o cerrarla y accedemos a un platón que tiene cobertura en plástico negro, mide 1.74 metros de largo y en esa esquina se encuentra una toma de 12 voltios. La Ranger Raptor solo viene en versión doble cabina y esta que tuve a prueba es la de color azul Performance, característico de los modelos de alto rendimiento de Ford. Esta camioneta mide 5.39 metros de largo, 2.17 metros de ancho con espejos, 1.87 metros de alto y su distancia entre ejes es de 3.22 metros. Al ser más ancha y alta hace que se vea más imponente que cualquier otra pick-up de similar tamaño. Incluso hace que las Ranger normales se vean más pequeñas de lo que en realidad son. El despeje mínimo con respecto al piso es de 28.3 centímetros, los ángulos de ataque son de 32.5 grados, el ventral de 24 grados y el de salida también de 24 grados. Además, la capacidad de vadeo es de 8.150 milímetros. Esto significa la profundidad a la cual se puede sumergir el carro en el agua. Aunque por fuera tiene personalidad propia, el interior de la Ranger Raptor es muy similar al de otras Ranger, como por ejemplo el de la Limited. Los plásticos y los acabados la verdad es que son de muy buena calidad, trae costuras azules, son suaves al tacto, la verdad es que dan una muy buena sensación de calidad y de fabricación. Y en general, pues ya se nota un poco los años a esta generación de la Raptor. Sentado en el puesto de mando, el volante es grueso, de muy buena manufactura, tiene acabados en costuras azules también y cuero microperforado. Y trae este acabado en color rojo que determina el centro del volante. Además, el emblema de Raptor en la parte de abajo. Y por supuesto, trae levas de cambio que están ancladas al volante, son largas para poder hacer maniobras y poder acceder a ellas fácilmente. Al frente podemos ver un computador de abordo de 4.2 pulgadas a full color, en el que se muestran datos de conducción y el selector de los modos de manejo que ya les voy a mostrar. Y a los lados se encuentran los medidores análogos, uno para las revoluciones, el otro para el velocímetro, con unas agujas en color rojo muy deportivas. Volviendo a la posición de manejo, esta es muy cómoda y eso se debe a las nuevas sillas deportivas, que son más acolchadas y tienen acabados en cuero gris y oscuro con gamusa, con el emblema de Raptor en la mitad. Obviamente también traen las costuras azules en todo lado y se pueden regular eléctricamente. Lógicamente, muy fácilmente. Además, ambas sillas también cuentan con sistema de calefacción. Volviendo a la consola central, ofrece la típica pantalla de 8 pulgadas, con el sistema SYNC de Ford, que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Más abajo está el sistema de aire acondicionado, algunos botones para encender el radio, sintonizar una emisora, trae dos puertos USB, uno en este lugar, uno más abajo, una toma a 12 voltios, un buen lugar donde esconder el celular, por ejemplo. En este lugar está el botón para activar o desactivar el encendido Start-Stop. Hay algunas personas que no les gusta que el carro se apague o se prenda en los semáforos, el control de descenso, el bloqueo diferencial trasero, la perilla para el 4x4, más adelante se les va a mostrar la buena palanca de cambios, el freno de parqueo manual, en este tipo de carros a las personas les gusta que tenga manualmente el freno de mano, dos portabotellas, una buena guantera central acolchada con dos niveles, y la guantera frontal que también podemos guardar más cosas. Adicional a todo lo que ya les he contado, la nueva Ranger Raptor viene con acceso sin llave, botón de encendido, espejos plegables, luces de encendido automático, sensor de lluvia, control de crucero con limitador de velocidad, vidrios y espejos eléctricos, y cámara de reversa con sensores atrás, entre lo más destacado. Solo me hizo falta que tuviera sensores delanteros. Pasando a la parte de atrás, aquí hay varios detalles muy prácticos, el primero es que puedo desplegar el espaldar, donde puedo guardar algunas cosas ahí, el segundo es que también puedo subir la banca, y tengo dos espacios donde guardar herramientas o cosas, y ya al interior, pues tengo un fácil acceso, gracias a los estribos, y dos personas van a ir muy cómodas, incluso la que van a mitad pues también, pero el diseño de las sillas, pues es un poco más deportivo. Miren el espacio que tengo en las rodillas, esta es mi posición de manejo. ¿Qué me ha gustado adicional? Que tengo una toma de 12 voltios, faltaría el puerto USB, pero trae un puerto de 110 para conectar cualquier dispositivo, y además cuenta con un muy buen apoyo a brazos con dos portabotellas. Ya en cuanto a seguridad, viene con seis airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad y tracción, anclajes ISOFIX, sin embargo no trae tantas asistencias de manejo como la versión Limited, estas se limitan a la ayuda de permanencia en el carril, y a la alerta de colisión frontal con detector de peatones, pero una equipa control de crucero adaptativo. Otras funciones que hacen más fácil de maniobrar en off-road o al momento de enganchar un trailer, son el control de ascenso y descenso en pendientes, control de carga adaptativo, control antivuelco, y el control de balanceo del trailer. Bajo el capó también hay una gran diferencia frente a las Rangers normales, ya que estas equipan un motor Puma de 3.2 litros, mientras que la Ranger Raptor equipa un nuevo motor de 2 litros, turbodiesel Panther, el cual desarrolla 210 caballos de potencia, y lo más importante son los Newton Metro, 500 Nm de torque, ubicándola en los primeros lugares en su categoría. Este motor de origen europeo va unido a una caja automática de 10 cambios, y además de tener tracción 4x4 conectable con bajo, también equipa el sistema Terrain Management System con 6 modos de manejo, normal, baja, rock-crow, sport, mood and sun, and weather, adecuados para cualquier tipo de terreno, y como si fuera poco, trae diferencial con bloqueo electrónico, que ya les voy a mostrar cómo funciona en la pista. Además, la Ranger Raptor trae la suspensión reforzada de alto desempeño, con amortiguadores de competición Fox Racing Shots, de 2.5 pulgadas, y espirales en ambos ejes. Las trochas son más anchas, y el despeje al piso aumentó, lo cual permite un increíble desempeño off-road, o transitar por cualquier camino sin problema. Ahora voy a comprobar su desempeño en la pista 4x4, en este momento voy en 2H, yo puedo cambiarlo a 4H hasta 120 km por hora, y tengo varios modos de manejo. Voy a parar un momento para mostrárselos, se activan desde aquí, desde el volante, le digo mode, tengo en la parte de arriba el normal, sport, césped graba nieve, roca, baja, y lodo. Voy a ponerlo en 4H, y les voy a mostrar el modo baja. El modo baja, lo llamaron así por el desierto de Baja California, donde hacen una competencia que se llama Baja 1000, entonces ahí tiene un mayor desempeño, que es a altas velocidades, él tiene tracción. Ahí voy ya más rápido, incluso el carro alcanza a rapar. Wow, esto es para rally realmente. ¿Qué tal? Bueno, este carro está, realmente es preparado para el desierto. Ahí se escuchan las ayudas. Y es suavecito, no sé si en las cámaras lo alcanzan a ver, pero es supremamente suave. Ah, es impresionante. Y obviamente, pues puedo hacer el modo deportivo por medio de las levas, por eso las paletas o los pad shifters son largos, y yo tengo que mover la dirección en un lado o en el otro. La verdad, impresionante la nueva Ranger Raptor. Ahora voy a comprobar la aceleración en la pista, a verificar en qué modo estoy. Estoy en baja. Vamos a fondo, 2.500. Arranca. 50. 70. Bueno, rápidamente. Voy llegando a los 100 kilómetros por hora. y guau, esto es impresionante. Más adelante les voy a mostrar cómo es su desempeño, pero en el asfalto. También tiene bloqueo de diferencial trasero que se activa desde este lugar. El bloqueo diferencial lo que hace es que manda toda la tracción a las ruedas traseras. Eso es para tener, tal vez salir de una situación más difícil. uso ese botón y toda la potencia va a las ruedas traseras. Y el otro sistema o ayuda es el control de descenso, que funciona muy fácilmente. Voy a tratar de subir aquí a esta loma. y lo activo. Vamos a ver. Ahí sube fácilmente. Esto. Ya subimos acá. Ahora les voy a mostrar cómo funciona el control de descenso. Simplemente lo activo de este lugar. Dice control de descenso en pendientes. Listo. Y simplemente lo que hago es, yo no tengo ni que frenar ni que acelerar, el carro baja de acuerdo a la pendiente y al peso del carro. El sensa a qué velocidad debe ir. Ahí ya llegué a un planito. Voy a ayudarle aquí un poquito para bajar esta otra loma. Y listo. Eso es una ayuda interesante cuando uno está en terrenos off-road. Y un detalle es que las llantas all-terrain le dan un agarre especial a esta camioneta. Y algo que me ha gustado es que no zumban mucho en el asfalto. O sea, no hacen un ruido muy alto debido a los tacos. Y una modificación importante son los frenos de disco en las cuatro ruedas de 332 milímetros de diámetro que hacen que tenga una frenada muy buena y la verdad es que uno se divierta tanto en el asfalto como en la pista 4. 4x4. Después de la pista ahora les voy a mostrar la aceleración. Verifico que esté en modo Sport. Acelero a fondo. Bueno, y como pueden ver en 10.5 segundos más exactamente llega de 0 a 100 kilómetros por hora. La verdad, tremenda máquina. En conclusión, tal vez un interior más moderno o más potencia en el motor aunque este no esté mal hay que mantenerlo revolucionado para sentir todo el empuje de sus 500 Nm. son pocas las cosas que le mejoraría a la Ranger Rapid. Realmente no es una camioneta tan práctica como parece pues ofrece una capacidad de carga de hasta 740 kilos pesa alrededor de las 3 toneladas y es capaz de remolcar hasta 2.5 toneladas. Estos datos son menores que el resto de la gama Ranger pero a cambio incorpora un concepto de ingeniería de alto rendimiento inspirada en los vehículos de carreras ofreciendo un desempeño off-road inigualable. En definitiva se lleva a las demás con su estilo llamativo las capacidades todoterreno su manejo dentro y fuera del asfalto y el estatus que le da el apellido Raptor algo que la pone a la altura de los mejores todoterrenos del momento tanto así que en realidad tiene pocos rivales directos su precio 209 millones 990 mil pesos tal vez un valor alto pero es porque llega importada de Tailandia el cual paga un arancel más alto en nuestro país. Después de probar este impresionante pick-up me queda claro que el concepto Raptor no solo es unos stickers y unos amortiguadores más aguantadores sino que se trata de todo un profundo trabajo de ingeniería. Un gran producto creado por Ford Performance en Australia convirtiendo una camioneta de trabajo en un vehículo de alto rendimiento listo para las aventuras más extremas. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Ford Ranger Raptor? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!